Ha sido más que positiva, tenemos al día de hoy alrededor de 1.100 solicitudes de crédito que están siendo evaluadas por nuestro personal experto en microempresas con el propósito de darles trámite a las evaluaciones de dichas facilidades para el otorgamiento de estos créditos que buscan activar o reactivar la economía a través del emprendimiento y la transformación de nuevas empresas. Estos trámites de aprobación, ¿cuánto tiempo tardarían? El primer trámite que debe cumplirse para poder entrar al programa de Banca de Oportunidades es inscribirse en el registro empresarial de Antime y allí ellos deben tomar una capacitación de entre 35 y 40 horas.